Comienzan a prepararse y se dio la largada al derby 1999 Pure Seal por el centro en el primer lugar Segundo por el centro Big Ten Tercero por fuera Vasca Furia Cuarto Legrandius por los palos Quinto Turbo Jet Sexto por fuera Calafquén Séptimo Luanco, octava Valgardena Pure Seal cuerpo y medio Primera pasada por la meta con Pure Seal en la delantera Segundo Big Ten En la curva de los 2000 metros Tercero por fuera Vasca Furia Cuarto Legrandius, quinto Turbo Jet Sexto Calafquén, séptimo Luanco Octava Valgardena, noveno Corojal, Clamaya Cuerpo y medio, décimo Eden Rock Undécima Poseida, duodécimo Duca Dalva Décima tercera Atenea Décimo cuarto Biblos, penúltimo Tabelli En el último lugar Toro Negro Pure Seal cuerpo y medio Segundo se ubicó Vasca Furia Tercero quedó Big Ten por los palos En los 1600 ingresan a la recta opuesta con Pure Seal Mantiene un cuerpo de ventaja sobre Vasca Furia Tercero Big Ten a dos Cuarto por fuera Calafquén Quinto a la ventaja Turbo Jet Sexto Legrandius, a tres cuerpos Séptima Valgardena, dos Octavo Luanco Noveno se ubica Eden Rock Décimo Corojal, Clamaya Undécimo Duca Dalva Duodécima Poseida Décima tercera Atenea Décimo cuarto Tabelli Penúltimo Biblos Último sigue Toro Negro Los 1200 Vasca Furia pasó al primer lugar Segundo quedó un cuerpo Pure Silk Tercero Big Ten a igual distancia Cuarto Turbo Jet En una línea con Calafquén por fuera Sexto subicando Valgardena por los palos Dos cuerpos Séptimo quedó Legrandius Octavo más adicto Duca Dalva Noveno Corojal, Clamaya Décimo Eden Rock Curva a los 900 Undécima Poseida Duodécima Atenea Décimo tercero Tabelli Décimo cuarto Toro Negro Décimo quinto Biblos Último va quedando Luanco A seis cuerpos Vasca Furia un cuerpo Segundo Pure Silk Tercero por fuera Calafquén Comienzan a girar la última curva Cuarto se ubicó Legrandius Quinto quedó Turbo Jet Sexto más abierto Duca de Alba Van a entrar a tierra derecha Con Vasca Furia por fuera en la delantera Segundo Pure Silk por los palos Tercero por fuera Calafquén a cuerpo y medio Cuarto Turbo Jet Quinto por el centro Valgardena Sexta por los palos Poseida en los 400 Vasca Furia Pescuentra sobre Pure Silk Este reacciona Tercero Calafquén a tres cuerpos Cuarto citando Valgardena Quinta Poseida Sexto Turbo Jet Mantiene Vasca Furia en primer lugar En los últimos 200 Pescuentra ventaja sobre Pure Silk Tercera Valgardena a tres cuerpos Vasca Furia mantiene en primer lugar Segundo a cabeza Pure Silk Pure Silk alcanzando Pure Silk pasando nuevamente a primer lugar Segundo Vasca Furia Violenta atropella Valgardena por fuera Últimos metros Estrecha la llegan Chevalgardena Y Pure Silk Tercero que es Vasca Furia El cuarto Calafquén Quinta Poseida Sexto Tabeli Séptima Atenea Octavos Biblo Noveno Toro Negro En la décima ubicación Gorohat Clamá Y después viene el Le Granduc Por los palos Turbo Jet Ducatalva Eden Rock En las últimas ubicaciones Luanco Y Big Ten Violenta la atropellada final De Valgardena ¿Verdad?